Los que me conocen saben que me encantan los álbumes ilustrados y aquí en la biblioteca hay un catálogo extenso de ello. Hoy les traigo uno, Besos que fueron y no fueron, escrito por David Asituno e ilustrado por Roger Olmos, publicado por Lumen. David Asituno escribió este maravilloso libro-álbum. Está ilustrado por Roger Olmos, Este original álbum es diferente a los demás. No cuenta una sola historia, sino que va desgranando diferentes relatos que giran alrededor de un tema, el beso. Dicen que besar es tocar presionando ligeramente con los labios a una persona o una cosa, en señal de amor, afecto, deseo o saludo o respeto. Hay muchos tipos de besos y alrededor de este acto, de este acto tan humano, han surgido mucha literatura y muchos relatos. El color de unos besos, mamá de qué color son los besos, el beso volado. Pero este libro es realmente especial, diferente, divertido y repleto de historia y sorpresa. Algunas preguntas que podrás contestarte al leerlo son ¿De qué huyen los besos? ¿A qué saben los besos de una sirena? ¿Cómo se cocina uno? ¿Son sabrosos? ¿Cómo es un beso inolvidable? ¿Cuál fue el beso más largo y el más corto? ¿Quién convirtió el lanzamiento de besos en un arte? ¿Cómo funciona el beso termómetro? Me gusta porque puedes leerlo en familia, porque puedes leer un relato en cada momento, poco a poco, ir recorriendo sus páginas, sus historias, sin prisa, pero sin pausa. La literatura es sencilla y poética, pero nada compleja en este libro, así que se convierte en un texto adecuado para todas las edades. No te vas a aburrir, no te va a defraudar, encontrarás un tratado de besos, diferentes tipos de labios, diferentes situaciones donde el beso es protagonista de historia. Las ilustraciones, además de darle al libro una riqueza sin igual, son un estallido de color y de forma, de figura y personaje. La edición es muy buena, todo se combina a la perfección, el texto, la ilustración, los tipos de letras, todo juega un papel importante. Yo lo recomendaría, porque no vas a aburrirte, porque cada vez que lo abras y vuelvas a leerlo, descubrirás algo nuevo, un detalle, un trazo, una palabra, siempre volverá a sorprenderte. Yo también lo recomiendo, porque nunca vas a aburrirte, porque cada vez que lo abras y vuelvas a leerlo, descubrirás algo nuevo, un detalle, un trazo, una palabra que volverá a sorprenderte. Además, te hará pensar que los gestos son importantes y que este gesto, el dar un beso, forma parte de nuestra manera de expresar el amor, el cariño. Oye, ¿sabías que yo colecciono besos volados? Así que te voy a pedir un favor, ¿por qué no cierras los ojos, te pones la mano aquí? Piensas en alguien, en alguien al que quieras mucho y lanzas un beso volado.